Dios todo lo creó completo, pero por causa del hombre hubo cosas que se fueron cercenando o quitando en el caminar y que viene el tiempo de restauración de todas las cosas. Diga conmigo Señor, dame entendimiento de la restauración de todas las cosas. Restauraron los cinco ministerios conforme Dios dejó a la iglesia. Entonces usted cómo la mira, cómo ha hecho de los apóstoles. Hay gente evangelizando, sí. Hay gente en el mover del Espíritu Santo, sí. Hay gente profetizando, sí. Hay milagros, sí. Hay sanidades, sí. Hay portentos, sí. Es que Dios no se desgastó, Él es el mismo ayer hoy y por siempre. Por eso dice es necesario que todo se restaure antes de que Él venga. En cuanto al ministerio profético, ¿qué es el Espíritu profético? El Espíritu profético viene nada menos que el Espíritu Santo, así de sencillo. El Espíritu Santo que fluyó a través de los profetas. El Espíritu Santo que se manifestó en Jesús y profetizó. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Cuántas veces quise ponerte bajo mis alas como la gallina de los pollitos, pero no quisiste. El Señor profetizaba. Ahora, ¿qué pasó en la iglesia? Cuando el Espíritu de Dios vino otra vez, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Y también dice, hablaban en lenguas. Es decir, que fue un bautizo en el Espíritu que Dios trajo para la iglesia, no para que fuera ese día y se quedara ahí. Es para que siga hasta el día de hoy. Entonces, es el Espíritu Santo que nos hace mover en una dirección profética. Cuando usted es una persona que tiene un llamado profético, usted hace un acto profético, una oración profética, una danza profética. Porque usted ve en la Biblia, actos proféticos. Porque usted ve en la Biblia que María se paró y danzó y cantó. Débora también, los discípulos también, Jesús también se movían en ese espíritu profético que es el mismo Espíritu Santo que los llevaba a declarar, a cantar cánticos nuevos, en el mismo que fluía en David. Por eso escribió los Salmos. Esos eran canciones inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, impregnadas de verdad y de sabiduría. Escriba don de profecía. La palabra don significa regalo. Se manifiesta en cada creyente según el Señor le permite hacerlo. Y el propósito del don de profecía es consolar, exhortar y edificar. Si Dios tiene que exhortar a alguien, lo hace con amor. A no ser que le dé una declaración de juicio a un pueblo para quitarlo. Pero si es su hijo, le dice, no más con eso. Deja ese pecado, deja la idolatría, deja ese pecado inmoral. Y luego le dice, porque te amo, porque te he dicho esto, no te he dicho tal cosa. Mire, le hablaba a Israel y luego decía, pero luego se irán a Cotiverio y allá sufrirán y allá se olvidarán de mí. Y luego dice, pero más adelante mi amor, dice, se manifestará y yo los sacaré de las naciones y los traeré y los limpiaré. Y aquí me conocerán, aquí los haré multiplicar, aquí los sostendré. Mire el Dios tan bueno que tenemos. Mire cómo hablaba Amos, cómo hablaba Zofonías, cómo hablaba Miqueas y les decía de todo. Pero el más adelante decía, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de dar tu futuro una esperanza mejor. Entonces me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando se cumplan los 70 años, yo mismo los visitaré y yo los traeré al lugar que les prometí. Como cuando usted regaña a un hijo y le dice, te portaste mal por esto, por esto y por esto. Y después le dice, pero acuérdate que tengo planes contigo diferentes. La profecía exhorta, diga conmigo exhortar, consolar. Gloria a Dios por la profecía, cuando la gente está desanimada, el diablo la tiene, que usted no sirve para nada. Que usted es un frustrado, que usted es un vencido, que usted está arrastrado, le dice el diablo. Pero gloria a Dios cuando Dios usa un profeta para decir, así te dice el Señor. No me he olvidado de tu llamado, ta, 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 y te suelta. Te consuela, la profecía te consuela, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño, díganle que ya han cumplido, ya han pagado por el doble por sus pecados. Escuche, la profecía edifica, hay profecías que Dios te da y te da instrucciones para edificarte, porque quiere hacerte crecer. La profecía edifica, la profecía levanta, la profecía es el don, el regalo que Dios da. La profecía habla del futuro, con cosas que no han sucedido. El oficio del profeta, el profeta es escogido por Dios, el profeta ve, oye y habla lo que Dios dice. Cuando usted tiene un oficio de profeta, Dios al profeta le trata el carácter, le enseña a obedecer. Dios al profeta le permite pasar por tiempos de soledad, de rechazo. A veces en el Antiguo Testamento el profeta era el mensaje para el pueblo. Ya en Jesús, el Espíritu Santo de Dios le manda a profetas ahorita para dar una palabra, ¿sí o no? Mire, la profecía tiene que estar ligada a la palabra escrita. Ahora cuando usted fluye en el don de profecía, fluye con otros dones, ¿sí o no? El don de discernimiento, que venga el matrimonio que está ahí, no, es que es mi hermano. Por favor, el don de profecía fluye con discernimiento, hermana, ¿sí o no? Fluye con el don de sanidad también, fluye con la palabra de ciencia. Por eso tenemos que aprender qué son los dones, cómo funcionan. Y la profecía habla la mente de Dios. Entonces, un profeta es escogido por Dios, ve, oye, habla lo que Dios dice, es ungido. ¿Qué es profecía? Escriba, es un don sobrenatural de Dios. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, es hablar la mente y el consejo de Dios. Es la declaración de lo que no puede ser conocido por medios naturales. Por eso cuando de pronto Dios me dio una palabra para lo que iba a pasar en una nación, ¿cómo lo supe? No, no tuve manera de saberlo. Pero Dios lo puso en mi corazón. Es la declaración de lo que no puede ser conocido por medios naturales. Por eso es algo sobrenatural, es un don sobrenatural. Escuche, es anunciar por adelantado la voluntad de Dios. Es oír la voz de Dios y transmitirla. ¿Qué más es profecía? No viene por conocimiento humano, sino por inspiración divina. ¿Cómo hago yo para tener esa palabra de Dios? Intimidad. Cuando usted está en intimidad, usted se rinde, Dios le confía cosas. Por eso muchas veces le ha confiado el orar por alguien, la inquietud por alguien, el tener compasión por alguien. Por eso le confió orar por una situación que pasaría en la nación. Usted fue confiable para que Dios le entregara eso. ¿Qué pasa con la información que usted tiene? No siempre es para que la publiquen. Dios me habló que fulana está en pecado. Pues vaya y dígale, ore por esa persona. Porque entonces, ¿cómo Dios le confiaría algo privado para que usted pise y acabe con la gente? Dígale, reveléleme algo y luego diga, ¿qué quieres que haga yo con esto, Señor? Que ore, que le diga, que hable. ¿Sí me entiende? ¿Qué hizo Dios con Jeremías? He aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Pero un momento le dijo, Jeremías, si entresacar es lo bueno de lo vil. Siempre. Si usted es una vieja criticona y que a todo ve mal, posiblemente no la use en profecía hasta que deje el ojo acusador. Si no va a matar a todo el mundo. Un profeta, profetiza y da a conocer el pensamiento de Dios, el consejo de Dios. Un profeta, alguien que oye y dice el mensaje que Dios mandó. Entonces, la profecía es pura en la fuente y es impura a veces en el instrumento. Porque si el vaso tiene resentimiento, hasta el tonito puede cambiar lo que Dios quiere decir. Dijo lo que quería decir, pero tenga. ¿Sí o no? Si yo voy a ser alguien que voy a hablar lo que Dios dice. Oiga, por lo menos debo saber quién es mi Dios. ¿Sí o no? Por eso profetas por allá de otras religiones, corra, corra. Porque de pronto el demonio que le pone por la noche, aaaah. Mamito, usted se dejó ministrar allá de la profetinga que había en la esquina y resulta que no tiene a Dios. Donde Jesús no está, no está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que se mueve ahí? Tenga cuidado. ¿Qué es la palabra profética? Es una palabra inspirada y revelada de parte de Dios. Y se da a través del don de profecía. Tiene que ver con acontecimientos futuros y cosas que Dios quiere hablarle a la gente. Escuche esto. Dice que el pueblo sin profecía, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es necesaria la profecía? Sí. Y dicen, anhelen todos los dones, sobre todo el de A. Entonces, puede que haya alguien que tenga el don. Pero si no se hace una escuela, ¿cómo sabe usted en qué forma la está usando Dios? Porque está el profeta que ve y el profeta que oye. Son diferentes, de eso voy a hablar mañana. Entonces, escuche, ¿qué tipo de profecías hay? Escriba, profecía bíblica. Es el tipo de profecía más alto que hay. Es la profecía perfecta. En ella no hay error. En la que está escrita en la Biblia. No involucra los sentidos de la persona. Escuche, es alta, tan alta que es perfecta. E inspira a muchos, edifica a muchos. Y esa profecía bíblica, créala o no, se cumple. ¡Se cumple! ¿Qué otro tipo de profecía hay? Profecía perceptiva. Esa perceptiva es la que usted ministra. Por ejemplo, Dios nos da una profecía personal. Pero no siempre hay profecía personal. Puede haber una profecía para una iglesia o para una nación. Y hay otra profecía directiva. Cuando llegue a la ciudad, encontrará un muchacho y le dirá, vaya, agarre el cántaro, vaya al sitio donde se va a reunir. ¿Qué es un mover profético? Un mover profético, Dios se lo da a una persona, ¿cuántos tienen hambre? ¿Usted para y proclama y declara y anuncia a la ciudad? No, ¿cómo así que declaración? Pues claro, la Biblia dice, si un portador de buenas noticias, párate en un lugar alto y proclama. ¿Qué proclamo? La palabra. ¿Sí o no? Él dice, habla. Entonces, ese mover profético, Dios lo trae a una iglesia que quiere caminar en lo sobrenatural. Un mover profético y que si empezamos a coger los mapas otra vez, como muchas veces lo hacemos, ungimos, oramos, proclamamos, oramos en la puerta, nos subimos a la montaña y lo hacemos con la iglesia. Pero esa tierrita la reclamo, le vamos aplastando las sobras al diablo, llamamos los que están perdidos, si es necesario darlos a luz en oración, los damos a luz en oración. Entonces, Dios dice, este camina en lo sobrenatural como yo, este no tiene techo, este se mueve por fe. Despiérta los llenos de tu presencia. Cuando usted quiere un mover profético, Dios lo trae para usted, su casa, su familia, o la iglesia, yo lo pido para todos. No hay petición que yo le haya pedido a Dios que él no me haya concedido, porque me alcanzó la fe para creer en que iba a ir a una nación, iba a ir a Israel. Me alcanzó la fe para ver a mi familia salva y todos, mis hermanos, mi mamá, mis sobrinos, todos han recibido al Señor en el corazón, todos. Me alcanza la fe para ver un despertar de avivamiento. Quiero mover profético. Yo quiero intercesoras que miren como Dios ve. Yo quiero adoradores que canten como se canta en el cielo. Yo quiero hombres y mujeres de guerra que ya ven aplastados al enemigo, que saben que en la cruz del Calvario Jesús lo juzgó. Dile, Señor, yo creo en lo que tú has dicho. Usted cambia la atmósfera adorando en el Espíritu. Es su Espíritu adorando, porque el Espíritu de Dios está en usted. Deje que el Espíritu cante a través de su Espíritu. El agradecimiento lo tiene usted. Si usted es una mujer agradecida, usted tiene una canción de adoración. Si usted es una mujer agradecida, voy a quitar la queja de mi casa. Voy a cantar la adoración del cielo que fluya, Señor. Declaro ahora, Señor, el poder de tu nombre que trae sanidad, que trae liberación. Cada casa será casa de avivamiento. El pequeño se multiplica por miles, porque están llenos, 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 llenos. Orada, mamá, y era masía del Espíritu Santo. Y era masía de ella, mi alma te adora. Alaba, mi amado, el que me levanta. El que dice que sus caminos son más altos que los míos. El que me dice, clama a mí que yo responderé. Y el Espíritu Santo, ministra mi espíritu para adorarte. Pero quiero escuchar la voz. Y el Espíritu Santo, ministra mi espíritu para adorarte. Y el Espíritu Santo, ministra mi espíritu para adorarte. Levanta la voz. Levanta la voz. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Miren, para crear una atmósfera profética no necesita música tampoco. La música la aporta a usted, la canción la aporta a usted, así que dígale Señor, necesitamos crear esa atmósfera profética, donde quiera que esté. Usted puede tener una carga, empiece a adorar, empiece a cantar salmos, luego pase a adorar en el Espíritu. Y sabe que es bueno, después de que usted canta en lengua, hacer tiempo de silencio y esperar en silencio. La atmósfera profética, es un derramar profético que viene sobre su vida, cuando usted se encierra en el secreto con Dios, o en un lugar público que viene sobre la iglesia, sobre determinado ambiente. Eso pasó con Saúl, él no era profeta, pero había una compañía de profetas adorando a Dios. Y Saúl empezó a profetizar y dice, ¿cómo? ¿Desde cuándo Saúl profeta? No, es que él entró en la atmósfera de un adorador apasionado. Entonces el Señor, sabe que le trae visión, le revela una cita bíblica, le trae una palabra, le pone una canción y empieza a ministrarlo a usted, para que después usted pueda ministrar. La atmósfera profética, fluye, fluye, hay un fluir de Dios, no detenga el fluir de Dios. Ahí donde está, dígale Padre Celestial, dame la revelación de tu espíritu. Permíteme oír tu voz, yo quiero ser esa generación profética, Señor mi Dios amado, de la cual tú levantarás, antes de que Jesús de Nazaret venga. En este tiempo, levántanos como una iglesia profética, entendida en el tiempo, una iglesia que conoce el corazón tuyo, para determinada situación. Señor, queremos ser efectivos en la oración, revelanos los planes para la iglesia, y yo te pido Señor, despierta en cada uno ese corazón, Señor. Padre Santo, entendido en el tiempo, abre los ojos en el corazón, para que la gente pueda comprender tu palabra, porque es necesario que se levante una generación del espíritu, una generación de la intimidad, una generación que conoce la palabra de Dios, que proclama la palabra de Dios, que prepara la iglesia para su regreso. Es tiempo de despertar profético, es un tiempo donde el Señor está llamando a una generación de la hora, una generación del secreto, una generación que intercede, que tiene la lámpara prendida, que tiene la luz encendida. Vamos, levanta las manos y dile Señor, hazlo conmigo, hazlo conmigo, háblame en sueños, háblame en la palabra, revelame tus diseños, quiero ser preciso, quiero ser entendido. Oh Señor, yo me paro a orar por las palabras proféticas de mis hijos, por las profecías y las promesas de esta casa, Señor. Ponte las manos en los ojos, dile, ábreme los ojos, quítame la forma negativa de estar viendo, así como tú le dijiste a Jeremías, deja de estar viendo lo que no es, deja de estar hablando, sabe que lo que no es. Permite que salga en lo bueno de lo vil, para que pueda ser mi portavoz, si deja de estar hablando boberías, dice otra versión, entonces hablarás mi palabra, dile Señor, pon guarda en mi boca, limpia mi boca. Si tú eres una profeta, Dios te equipa para que transformes la atmósfera, si tú eres una profeta, no tienes por qué estar hablando mal y sabe que echar, perdón, echarte maldiciones tú misma encima. Ay, ¿dónde está? Dile, perdóname, Señor, porque me has dado un don profético, pero me ando quejando, me ando quejando, ando haciendo lo contrario, Señor, en lugar de declarar esa palabra de vida, creer lo que me dijiste, Señor. Vamos, dígaselo, 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 levanta las manos y dile, sopla, 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 sopla en mi vida, sopla, 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 sopla.